Música 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 Que bonito dia soy! Si, cierto! Oye, ya lo estas haciendo Música No lo se, ni tengo la menor idea Música Música Me estas dando miedo Música 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 ¡Cuidado! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! 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 Bueno! ¡Ey! ¡Mister Sun! ¡Arika Bites! ¡Córrele! ¡Están aquí violando! ¡BRE! ¡Skrrr! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Qué miedo! Ahora sí, no hagas esto. 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 ¡Debrantate! ¿Quieres un nuevo bebido? Sí, toma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Come! 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 ¡Y verde, verde! ¡Y chinguen a su madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!